Sorpresa y huela verga Les habla su amigo, vecino y candidato independiente por el Ayuntamiento de Centro Spiderman Choco Y hoy les traigo una propuesta importantísima para este hermoso municipio del agua potable con Chocabén y los mojodrilos llamado Centro Propuesta que consistirá en acabar con todas las quejas que recibe el Ayuntamiento a consecuencia de los maldecidísimos baches que hay en las calles, vías, carreteras y caminos vecinales del municipio Así es damas y caballeros, Mayate, Xoto Si su voto me lleva hasta el Palacio Municipal, conmigo ya no habrá más baches porque los que va a existir ahora van a ser huecos ¿Qué digo huecos? Porque esas madres van a ser fosas Y el que se vaya a la fosa, se fue a la verga para siempre Nunca vamos a volver a saber de él Ni pío van a decir eso, higua de la bolsa Y con ello, vamos a acabar con todos esos reclamos y lloraderas que recepciona el Ayuntamiento Oiganme los higua putedil ¿A qué hora me van a pagar mis rindos que se despedazaron en pedazos por culpa del pinche bache ese de ahí? ¿Ah? 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 ¡Sac! ¡Cate a la verga! Ay, micho Estarán como pendejos esos diantres No están viendo que a esa madre se le han invertido Llantas, rines, amortiguadores, rótulas, horquillas, radiadores ¡Ay, mamacita! ¡Corre sorte! ¡Ja! ¡Ay, mojo el comediante! Inversiones que van de los 3.000 a 5.000 pesos Que si lo sumamos todo, da un total de... ¡Mmm! 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 ¡Hasta la madre! ¡Chorro cientos mil pesos diantre! De valoros eso sí Pero que la inversión haya valido la pena Si en el trimestre pasado se gastaron nomás 52 millones de pesitos para la rehabilitación de las calles de centro con concreto hidráulico ¡Vil chapopote! Para eso mejor yo me clavo el dinero, ¿no? ¡Oh sí! Aparte esta estrategia es para el impedimento de secuestro Porque teniendo las calles así Y las trocas no pueden huir a rajatabla porque seguro se desbarrancan en esa puta madre de fosas diantre Y la única manera que le puedan dar el levantón al cliente Es ir a pie, pero no quiero que sean tan pendejos esos talegas como para hacer semejante mamada Además de todo, sería imposible que se vuelva a inundar Villahermosa Porque todas esas fosas van a servir como vasos reguladores ¡Mmm! Y de esa forma, su amigo y próximo gran presidente municipal O sea, yo merito... Evitaré en el futuro cualquier inundación Les habló su amigo, vecino y candidato independiente ¡Spiderman Choco! ¡Allá nos vemos! Spiderman Choco por Centro ¡Conmigo Centro! Será el mejor lugar para vivir ¡Pero de la verga!